La inteligencia artificial lleva meses formando partes de debates sostenidos a nivel mundial en todas las esferas de discusión. Desde titulares en diarios y revistas de todo tipo, hasta opiniones de intelectuales prestigiosos e incluso referentes polítiques, por todo el mundo se especula con cuestiones como el reemplazo de seres humanos por inteligencias artificiales en ámbitos laborales, los cambios sociales que se nos avecinan con la explotación de estas tecnologías o hasta francas ideas apocalípticas. Y en el corazón de este fenómeno está un proyecto que se abrió al público general para su uso y tuvo muchísima prensa, ChatGPT. Nosotros tenemos algunas cosas para decir al respecto, así que esta vez escribimos directamente una tesis con una historia de la inteligencia artificial a la que titulamos de máquinas y revoluciones. Antes de comenzar, corresponde una breve explicación de este trabajo, porque ciertamente es larguísimo para los estándares de consumo actual y tememos entonces que los momentos menos llevaderos sean impedirle demasiado a cualquier audiencia. Este trabajo pretende dar un panorama de la cuestión inteligencia artificial desde diferentes perspectivas, todas mezcladas. La primera de ellas es una perspectiva histórica y principalmente por eso se hace largo. Aquí narramos una historia de la inteligencia artificial seleccionada por nosotres en sus puntos vinculados a la tecnología, la cultura, las sociedades de cada momento y el espíritu de época. En segundo lugar, yo, que escribí y relato esto, soy trabajador de la informática y entonces este relato tiene mucho de perspectiva gremial. La inteligencia artificial tiene una íntima relación con la informática y quienes trabajamos de ello podemos brindar algunos detalles desde la cocina de esas cosas, además de que personalmente me interesa también que por esa vía, otros compañeros del gremio tengan contactos con relatos históricos o historicistas. En tercer lugar, este canal se dedica al contacto entre epistemología, sentimientos y política, de modo que también el relato concentra buena parte de su cuerpo en tales cuestiones para nosotres centrales. Con todo eso, lo que se pretende es un trabajo de divulgación que al ser heterogéneo en su contenido pueda ofrecerles datos o temas interesantes a diferentes personas. Si une curiosea la historia de la inteligencia artificial por internet, frecuentemente se encuentra con planteos por demás técnicos, vinculados a técnicas matemáticas y estadísticas que pueden decirle mucho a la persona informada pero prácticamente nada a todos los demás. Nosotros quisimos evitar eso. Sin embargo, el trabajo es largo y va paseando entre tema y tema, época tras época, dando lugar a que muchas partes puedan ser más bien aburridas para diferentes personas. Por ejemplo, para alguien culta en política, los planteos que aquí hacemos pueden ser más bien del orden del sentido común y por lo tanto aburrido, pero para obreres de la informática quizás no sea el caso. Del mismo modo, cuando hablemos de historia de desarrollos informáticos, especialmente la historia más reciente, probablemente muchos de informática no tengan ganas de estar una hora escuchando cosas que ya conocen, pero a la gente que trabaja con política tal vez les resulte conocimiento nuevo y por qué no hasta interesante. Lo mismo sucede con quienes estén formadas en arte, en filosofía, en historia o en ingeniería. Van a ver partes más llevaderas que otras. Desde esa idea, les pedimos paciencia para con las partes que requieran más trabajo seguir prestando atención. Nadie va a salir siendo especialista en nada luego de ver este trabajo, por largo que sea. Pero sí nos gustaría generar algunas curiosidades en la audiencia, acerca de temas, de eventos históricos, de detalles en los que se puede ahondar. Nuestro intento con esta tesis fue el de llenar algunos huecos entre disciplinas, intentar tender puentes interdisciplinarios. Esto es muy especialmente el caso entre informática, historia y política, pero en realidad son muchas las incumbencias aquí incluidas. Y también tenemos la fantasía de, tal vez, en alguna medida, poder incluso despertar algún interés entre la gente más joven sobre alguno de los tantos temas que mencionamos. Mostrar las relaciones interdisciplinarias, estamos convencidas, da lugar a tomar conciencia de la importancia de nuestras actividades en un plano más general de cosas que excede lo que llegamos a percibir en nuestro día a día y que abre mucho los horizontes de imaginación. De modo que les invitamos a que lo vean con un espíritu tolerante y sin apuro. Para ello, separamos el trabajo en partes, de modo tal que puedan verlo también en diferentes momentos. Y si sienten que el relato se vuelve tedioso o les excede, supongo que también pueden saltar directamente hacia las conclusiones, aunque difícilmente tengan sentido pleno sin considerar todo el resto del relato, pero en una de esas les sirve para ver si les interesa el porqué alguien diría estas cosas y entonces sí ver el trabajo completo. Pero eso lo dejamos a su criterio. Ahora sí, comencemos desde el principio. ChatGPT es un servicio online y gratuito de diálogo con un programa, o chatbot, que implementan los modelos grandes del lenguaje natural GPT-3 y GPT-4. Todo eso desarrollado por la organización OpenAI. Y ya solamente esa oración requiere que hagamos una pausa y la analicemos más en detalle. En primer lugar, cabe la pregunta de por qué alguien querría voluntariamente tener un diálogo con un chatbot. No lo mencionamos antes, pero sí, la gente voluntariamente se pone a charlar con ese programa. Teniendo en cuenta que ese tipo de programas ya se encuentran presentes en nuestras sociedades desde hace tiempo, en lugares como atención al cliente o en buscadores más bien inútiles, y no son particularmente celebrados, sino más bien todo lo contrario, cabe indagar por qué este otro caso sí parece ser un fenómeno popular celebrado. Y la respuesta a esto es afortunadamente muy sencilla. Sucede que los diálogos con chatGPT son sorprendentemente sofisticados, al punto tal que no se siente como un diálogo con un programa, sino con otro ser humano. Y no solo eso, sino que este programa parece ser capaz de responder sobre cualquier cosa. Además, sus respuestas son productivas. Una le puede pedir que escriba una canción, un programa de computadora, un argumento para una novela u otro proyecto multimedial, y lo realiza con inquietante facilidad y precisión. Y así como chatGPT trabaja mayormente con texto, otras inteligencias artificiales permiten crear imágenes a partir de frases escritas, transformar imágenes en otras imágenes modificadas, y muchas otras tareas donde también sorprenden los resultados y la facilidad con la que parecen llegar a ellos. Por supuesto que frente a ese fenómeno, las especulaciones sobre su potencial y su lugar en la sociedad son absolutamente legítimas, aun cuando tal vez un tanto superficiales. Más allá de qué tan cierto termine siendo lo que suceda con este desarrollo, está claro que, una vez vistos los resultados, no se trata de ninguna discusión ni idiota ni fantasiosa, sino que más bien se está tratando de dimensionar al fenómeno. Pero ya vamos a tener oportunidad de ahondar en ese aspecto. Volvamos ahora a los detalles de aquella definición. ChatGPT es un servicio online y gratuito. Servicio se refiere ambiguamente a un modo de software y a una relación comercial. Por un lado, en términos computacionales, servicio responde a lo que provee un servidor, donde el servidor es alguna computadora con algún programa funcionando. Pero por otro lado, refiere al hecho de que allí se involucra una transacción comercial como con cualquier otro bien o servicio. De hecho, la aclaración de gratuito es muy pertinente al caso de eso último porque también hay modos de uso de este mismo servicio que no son gratuitos. Algunos ejemplos de servicios gratuitos como este pueden ser el mismísimo buscador de Google o cualquier servicio de email gratuito como los históricos de Yahoo o Hotmail. Pero cualquiera de estos servicios también están disponibles en diversos formatos arancelados. Allí se vuelve pertinente otro detalle. Desarrollado por la organización OpenAI. Esta es una organización originalmente sin fines de lucro que en el 2019 mutó en una corporación bastante lucrativa. Su historia es fácil de acceder por internet y no queremos dedicarle demasiado tiempo a los detalles, de modo que la resumimos muy brevemente. A mediados de la década pasada, OpenAI fue creada como organización sin fines de lucro y financiada por un grupo de reconocidas empresarias con el fin de concentrar y acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y hacerlo de manera colaborativa con diferentes instituciones. Cabe aclarar que, en el contexto de la tecnología y muy especialmente de la informática, Open unánimemente remite a Open Source, que viene al caso de permitir acceder a los debates detrás de una tecnología y, en última instancia, cuando se trata de software, acceder también a su código original. Ciertamente, el nombre OpenAI y aquel espíritu colaborativo, rememora todo eso. Pero cerrado ese paréntesis, OpenAI comenzó su historia en 2015 con una inversión de mil millones de dólares de parte de varias fuentes y, en 2019, se convirtió en una organización con fines de lucro, con otra inversión de mil millones de dólares, pero esta vez proveniente de una sola fuente, Microsoft. Y en enero del 2023, después de diversas otras inversiones y partnerships, Microsoft anunció un plan de inversiones en OpenAI por 10 mil millones de dólares. Pero más allá del nombre de la empresa que lo creó, ChatGPT no es open source en absoluto. Al ser un servicio online, no se puede descargar y ejecutar en una computadora propia y, básicamente, es el caballito de batalla de Microsoft para competir con Google, Amazon, Facebook y otras empresas del área en productos vinculados a inteligencia artificial. Y con eso en mente, hagamos un poco de memoria. Yo tengo 40 años y desde Juegos de Guerra y Terminator me creé en un mundo donde la inteligencia artificial fue siempre parte de nuestra mitología, aún viviendo en un lugar del planeta absolutamente periférico. Un año antes de ChatGPT, el mundo jugaba a hacer imágenes desde textos con Dal E. Unos años antes, los deepfakes eran una amenaza que al final terminaron reviviendo actores y actrices fallecidas. Por esa misma época había películas como Her, Ex Machina o Trascendence, y salía a la calle una remake de Westworld. Antes de eso, los drones norteamericanos eran un tema al mismo tiempo que por internet veíamos a los robots de Boston Dynamics. Ya hace rato que se insiste con la inminencia de la inteligencia artificial y todos sus problemas. ¿Tan excepcionalmente radical es el cambio con ChatGPT? ¿Tan pendiente de ese cambio está la gente de todo el mundo que de repente esto es un tema? El punto de estos comentarios es que, si bien es cierto que este software puede dar resultados sorprendentes, es igualmente cierto que buena parte de su popularidad se sostiene en una muy intensa campaña publicitaria. Pero esto es una introducción. Ya veremos más en detalle algunas de las cosas que comentamos aquí. Antes de enredarnos en eso, volvamos a aquella primera definición y a la parte de la que todavía no hablamos, que resulta ser lo más importante. Implementa los modelos grandes de lenguaje natural GPT-3 y GPT-4. ¿Qué es todo eso? Que implementa significa que es algo que ChatGPT usa a nivel software. Es decir, sea lo que sean, esos modelos son en rigor componentes de software, pero son algo más sofisticado que simplemente software y aquí es donde aparecen las particularidades de esta forma de inteligencia artificial tan en boga. Modelos de lenguaje natural, por ejemplo, remite a trabajos de la lingüística, donde desde hace ya más de 100 años se trabaja investigando los pormenores del lenguaje en sus múltiples dimensiones de análisis, e incluso existe formalmente el área de lingüística computacional y más exactamente la de natural language processing o procesamiento del lenguaje natural. Allí, un referente histórico del área es Noam Chomsky, actualmente más reconocido como referente intelectual de izquierda en estadounidense, pero que en su momento fuera vanguardia de la lingüística formal y en el camino hacia la actualidad pasó por múltiples áreas, filosofía, ciencia cognitiva, historia, política. Y lo primero que podemos decir acerca de la experiencia histórica de Chomsky es que la reflexión sobre el lenguaje casi inevitablemente derivan reflexiones sobre la comunicación, la mente, la relación con la realidad y lógicamente la política. Sin embargo, GPT-3 y GPT-4 no son esa clase de modelos como los que hacía Chomsky en su momento en el MIT y decenas de miles de científicos alrededor de todo el mundo luego. Estos modelos son otra cosa mucho más relacionada con software y de hecho con un modo muy particular de software. Son el producto de una serie de estrategias matemáticas aplicadas en software que en su conjunto se llaman machine learning o aprendizaje de máquinas. Es un área de inteligencia artificial que desde finales de los noventas ha ganado mucho impulso a través de inversiones y desarrollos tanto tecnológicos como científicos y que hoy se muestra como la vanguardia en términos de resultados. Y tiene la particularidad de ser tan flexible que permite generar modelos para muchos casos de uso radicalmente diferentes entre sí, desde identificar e interpretar voces humanas hasta emular la capacidad humana para detectar objetos, crear imágenes a partir de planteos o cosas tanto más sofisticadas como banales como pueden ser bots para videojuegos. Esa clase de desarrollos en inteligencia artificial en otros momentos podría requerir de años o décadas de trabajo coordinado entre científicos de múltiples áreas, pero machine learning viene a reducir todo eso a una lista finita de técnicas matemáticas e informáticas aplicadas al consumo masivo de datos para identificar y explotar patrones en esos datos. Y es precisamente de allí que se llaman grandes modelos, porque en rigor estas técnicas se pueden aplicar a conjuntos de datos pequeños sin ningún problema, pero los modelos como los de ChatGPT manejan una cantidad tal de datos que solo pueden ser procesados por supercomputadoras o grandes infraestructuras, convirtiéndose en un desafío importante de ingeniería, que es a donde van a parar todos aquellos millones de dólares además de usarlos en publicidad. Lo que estamos viendo, entonces, no es el auge de la inteligencia artificial, sino del machine learning, un área muy particular de la inteligencia artificial que hoy se roba la atención de todes. Y es muy importante entender esto y sus detalles antes de ponerse a hablar de sus posibles consecuencias o sus peligros. Por ejemplo, una de las diferencias más notorias entre los modelos científicos y los modelos de machine learning es que los últimos no pretenden ni explicar nada ni dar cuenta de los pormenores detrás de aquello que se modela. Donde Chomsky y compañía pretendían comprender y explicar el lenguaje, punto desde donde se pretendía además interactuar e intervenir en muchos temas relacionados, el machine learning, esas cosas le son sumamente accesorias y se concentran fundamentalmente en resultados lo suficientemente productivos. Y para esto, machine learning aplica técnicas de estadística sobre sus datos, dando lugar a la identificación de patrones y la generación de resultados adecuados a curvas de distribución de indicadores en esos patrones. Los modelos de machine learning operan como cajas negras, a las que se les brinda un input y con eso ofrecen un output. Si ese output es útil o válido, al modelo se lo considera exitoso y el cómo exactamente se llegó ese output será otro problema que mucho no viene al caso con obtener productividad en lo inmediato. Machine learning está permitiendo que, con una lista finita de técnicas y utilizando hardware actualmente ya existente, lograr software mucho más generalista de lo que lograban inteligencias artificiales de antaño. Si bien tenemos computadoras que derrotan campeones de ajedrez, o bien tenemos otras que traducen palabras o detectan cosas que se les programas detectar, ahora emergen inteligencias artificiales que parecen ser capaces de hacer muchas cosas más y sin un límite claro aparente, y como nos tiene acostumbrados la tecnología, todo se siente que sucede demasiado rápido. Entonces, con esa introducción ya planteada, vamos a ahondarnos un poco más en detalles de esta actualidad de la inteligencia artificial que mantiene al mundo entre diferentes ansiedades. Y para ello, como es costumbre, vamos a darle contexto a la cuestión mediante un paseo por la historia, del tema y de sus ideas. La historia de la inteligencia artificial, como sucede con todo, es la historia también de otro montón de cosas. Y cuando se la pretende contar, los problemas historiográficos comienzan a aparecer muy rápidamente. Por las dudas, mejor lo aclaramos desde el principio. Mucho más que una historia exhaustiva y meticulosa que se utilice como referencia, esto se pretende un relato coherente que permita a cualquier interesade ir a revisar las cuestiones por sus propios medios, al mismo tiempo que abre temas de discusión que nosotros pretendemos instalar. No miramos con buenos ojos que nuestro relato tenga datos falsos, si los hubiera, pero sí somos tolerantes con el hecho de que dejemos de lado mil cuestiones relacionadas, eventos y personajes de diferencia de trascendencia en la historia real del tema. Tenemos plena conciencia de que un simple trabajo de divulgación nunca va a poder abarcar ninguna cuestión por completo, y entonces el objetivo no es tanto hacer historia en términos rigurosos. Pero ello no quita que valoremos al rol de la historia como un eje fundamental para entender la realidad actual, y por ello la ofrecemos siempre como una parte constitutiva de nuestras propuestas de discusiones. Una historia rigurosa será tarea de historiadores e historiadoras, mientras que nuestra tarea aquí es otra. Aclarado eso, si tuviéramos que ponerle un punto de inicio a la historia de la inteligencia artificial como la conocemos hoy, diríamos aquí que arranca con las dos grandes guerras a principios del siglo pasado. Aunque debemos ir más atrás en el tiempo para hablar de los eventos que llevaron a la primera y segunda guerra mundial, por razones que lamentablemente sólo pueden quedar claras después de tener presente el relato ya planteado. Pero les pedimos nos crean y nos tengan paciencia. Si no contamos algunas cosas que parecen no tener nada que ver, lamentablemente no se va a entender tampoco lo que está pasando con la inteligencia artificial en toda su dimensión. De modo que, como suele suceder en este canal, una vez más se trata de una historia de la modernidad. Y modernidad significa un montón de cosas diferentes dependiendo a quién se le pregunte. Hay un consenso generalizado de que se trata de un momento histórico, pero ese consenso muy rápidamente empieza a diluirse cuando se indagan los pormenores de su definición. Por ejemplo, no hay muchas dudas de que en tanto momento histórico comienza con fenómenos culturales y políticos tales como el Renacimiento o la Ilustración allá por los siglos XVII y XVIII. Pero no hay consenso preciso sobre un solo evento, un solo momento particular, un conjunto de eventos siquiera o una fecha. Del mismo modo, hay personas que miden la modernidad de sus patrones culturales, otras personas de sus organizaciones económicas y políticas, otras en lineamientos filosóficos, y en su defecto, hoy en día continúa un debate desde hace décadas al respecto de si la modernidad no ha efectivamente finalizado y estamos entonces en otro momento histórico diferente. Nosotros, en este canal, hablamos de una modernidad ya finalizada, pero muchos intelectuales no consideran válido ese razonamiento, o hasta lo consideran incluso dañino, de modo que es un concepto repleto de dificultades. En cualquier caso, está claro que por aquellos siglos hubo un antes y un después en el mundo. El mundo, en principio, sería lo que coloquialmente se llama Occidente, pero en rigor los eventos que sucedieron en Europa y sus colonias tuvieron impacto en el planeta entero. Y todo comenzó con los eventos que dieron lugar a grandes cambios políticos y culturales en Europa, inicialmente en relación a lo que fuera por aquel entonces el rol de la religión en la articulación de las sociedades. Múltiples fisuras en el estatus quo de por aquel entonces llevaron a múltiples fenómenos sociales, a veces encadenados, otras veces paralelos, como pueden serlo la emergencia del protestantismo contra la iglesia católica, del racionalismo en filosofía o de un antropocentrismo más generalizado en diversas praxis humanas que diera prioridad al ser humano incluso por sobre los textos sagrados. Y las consecuencias fueron muchas. Aparecieron la ciencia, el capitalismo, el estado republicano liberal, el industrialismo y muchos otros eventos y conceptos que harían a este trabajo básicamente infinito si se pretendiera abarcarlo todo. Por eso mejor le prestamos atención a dos grandes eventos históricos, canónicos como puntos de inflexión, la revolución francesa y norteamericana por un lado y la revolución industrial por el otro. La idea de que diferentes personas podían simplemente ponerse a pensar cómo funciona el universo, cómo puede funcionar de otras maneras y qué en definitiva es bueno o malo sin tener que rendir cuenta formalmente a ningún poder superior al caso de todo esto, sino articulando las ideas entre pares de manera crítica, dio lugar a que los órdenes sociales de aquel momento fueran estudiados y criticados, dando a su vez lugar a la creación de órdenes sociales alternativos. Durante la revolución francesa, que duró unos 10 años, el antiguo régimen fue cuestionado y rechazado en términos políticos, culturales, económicos y religiosos. Por ese entonces ya se hablaba de leyes de la naturaleza, en contraste a los mandatos divinos, en todas las áreas del pensamiento y las ideas de lo que más tarde fuera llamado liberalismo ya estaban lo suficientemente maduras como para empezar a requerir con fuerza articulaciones sociales que las pusieran en práctica. Y en el mismo momento que en Francia, aunque comenzando algunos años antes, en América se vivía una revolución paralela y similar contra la corona británica que llevaría a la instauración de la primer democracia liberal en el mundo. Y también en paralelo, y también algunos años antes de la revolución francesa, sucedía otro evento histórico en Europa profundamente transformador de la sociedad desde el momento y del curso de la historia hasta la fecha, la revolución industrial. Esto tuvo su origen mayormente en Gran Bretaña, aunque fue un proceso que se extendiera durante décadas y se propagara por el resto de Europa, así como también a los Estados Unidos de América. Lo que sucedió fue que algunos desarrollos tecnológicos fueron implementados en procesos de producción, resultando en índices de productividad sin precedentes hasta la fecha y con muchas otras consecuencias relacionadas. Sorprendente generación de riqueza, impensable crecimiento poblacional, cambios drásticos en la logística y diagramación de pueblos que pronto pasaban a ser ciudades. El mundo comenzó a transformarse muy rápidamente. Por ese entonces, las ideas de Adam Smith ya eran influenciales y representaban bastante el espíritu de la época. Mediante el uso del pensamiento científico como fuerza liberadora, se daba al mismo tiempo una nueva explicación del universo, así como también justificaciones para transformaciones sociales futuras pensables. Y así, al mismo tiempo que aparecía la industrialización, en la riqueza de las naciones se discutían los supuestos límites de la producción de la riqueza, que por aquel entonces se comprendían como naturales o hasta divinos, y se articulaban los principios de lo que velozmente se tornaría ideología. La revolución francesa fue entonces una revolución capitalista. Y sin embargo, curiosamente, de la revolución francesa nos queda también una categoría política hoy más bien antitética al capitalismo, la izquierda. Durante las sesiones de los cuerpos legislativos de aquella Francia, los conservadores, defensores del antiguo régimen o bien resistentes a los cambios revolucionarios, se sentaban del lado derecho del establecimiento parlamentario, mientras que los revolucionarios se sentaban a la izquierda. Y así sucedió que la primera izquierda revolucionaria de la historia fue liberal y capitalista. Pero muy pronto en la historia, apenas al llegar la siguiente generación, otra figura por lo menos tan influyente como Adam Smith se puso a discutir sus ideas, esta vez además con algunos datos empíricos extras de qué pasaba en el mundo con aquello de la riqueza y las naciones. Por supuesto nos referimos a Karl Marx, cuyos trabajos no solo marcaron para siempre la historia del pensamiento, sino que de hecho hasta el día de hoy es prácticamente sinónimo de izquierda. Y entre muchas otras cosas, lo que hizo Marx fue diseccionar y analizar en detalle al capitalismo, poniéndolo además en el contexto de su historia y planteando otros horizontes de sociedades posibles muy diferentes a los propiciados por Smith. Marx dijo que la historia de las sociedades es la historia de sus conflictos entre clases sociales, que una característica fundamental del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, que la división del trabajo que Smith leía como productiva era también profundamente alienante, y que básicamente la revolución francesa reemplazó una aristocracia por otra, pero las clases sociales superiores e inferiores siguen estando allí. Libertad, igualdad y fraternidad, que era el eslogan de la revolución francesa, podía ser posible solo para los burgueses y ni siquiera se daba entre ellos. Y acá hagamos una breve pausa para tomar un poquito de aire y pensar de qué estamos hablando. Hay dos hilos unificadores en este bosquejo de relato histórico. Uno de ellos es la impresión de que, casi de repente, en algún momento de la historia pareciera que algunas personas se pusieron a criticar el estado de cosas y eso convenció a muchas otras de tomar medidas drásticas al respecto. El segundo es que las cosas empezaron a cambiar muy rápido y muy radicalmente. Y esas son, precisamente, las dos sensaciones unánimes de la modernidad. Encontrar una definición indiscutible de lo moderno es una tarea imposible por la cantidad de factores que se requiere y los infinitos disensos, pero la influencia explosiva del pensamiento crítico y la sensación de aceleración de la historia han de ser unánimes. Y lo mencionamos casi como aviso, porque a partir de este punto al que llegamos, todo se vuelve todavía más sofisticado, más rápido y mucho más explosivo. Además, mencionamos a la religión casi como una cosa del pasado, pero la realidad es que no se fue a ningún lado y de hecho acompañó a todo este proceso. Las religiones frecuentemente eran ya antropocentristas desde antes, en el sentido de que no era raro encontrar escrituras sagradas donde el ser humano era el hijo predilecto de los dioses y entonces era elemental para cualquiera que todo lo demás en el universo existiera para ser sometido por la voluntad humana. Y este supremacismo antropocentrista se vio mayormente inalterado cuando las religiones comenzaron a perder poder ante el racionalismo y el liberalismo. No porque Dios exista o deje de existir, ni porque el mundo se volviera ateo, cosa que jamás sucedió, sino porque la humanidad se emancipaba de los dogmas escritos en textos sagrados e interpretados por élites religiosas para ser luego implementados como normas sociales. Reivindicar la inteligencia racional como característica suprema del ser humano se vivió como una experiencia profundamente liberadora. Pero atención, que eso no sucedió por virtud y gracia del racionalismo solamente. Fueron múltiples condiciones las que dieron lugar a que cambios tan radicales y rápidos fueran posibles. Por ejemplo, la decadencia de un statu quo que no respondía con adecuada pericia a los problemas de sus épocas. Pero también muchos descubrimientos, muchos intercambios culturales, muchos eventos históricos. Hay hasta quienes indican como un factor importante al hecho de que en Europa se comenzara a tomar más café y menos alcohol, dando lugar a la proliferación de la actividad intelectual. En cualquier caso, las ideas asociadas al racionalismo traían resultados. Explicaban cosas que hasta el momento eran difíciles o imposibles de explicar, resolvían problemas irresolubles y brindaban horizontes de nuevas sociedades posibles. Y esa cuestión del futuro era tan estimulante porque del racionalismo surgían no sólo explicaciones, sino también predicciones. Aquello que eventualmente pasara a llamarse leyes científicas eran nuevas formas de certezas sobre las cuales construir infinidad de cosas y por lo tanto eran muy valoradas. Razón por la cual la actividad científica también comenzaba a gozar de más y más prestigio. Así arrancó la modernidad, con mucho optimismo y con una mirada más puesta en el futuro que en el pasado. Smith y Marx son apenas dos referencias contundentes y fáciles de citar, pero en realidad el mundo se revolucionaba por todos lados al compás de la ciencia y la tecnología, tanto antes como después de ellos. Y los mismos fenómenos sucedían en todas las áreas de las praxis humanas. Una división del trabajo similar a la del industrialismo de repente se replicaba en la especialización de las ciencias que arrancaran siendo casi toda filosofía. Una generación de personas se dedicaba a tareas que en la generación anterior no existían. Un mundo que décadas antes era enorme comenzaba a sentirse cada vez más pequeño y todo ello, con todos sus innumerables pormenores, al mismo tiempo alimentaba a las ciencias y filosofías e ideologías que seguían agregándole velocidades a rueda, generando en iguales cuotas ímpetus revolucionarios y resistencias más bien inquebrantables. Al mismo tiempo que Marx, por ejemplo, aparecía Darwin. Darwin de repente dijo que el humano desciende de otras especies, que la razón de ello es algo llamado evolución, que toma millones de años, por lo cual la tierra era mucho más vieja de lo que el común de la gente creía, y que la evolución además se rige por un mecanismo llamado selección natural. Esa selección natural se opone a la selección artificial, que sería aquella determinada por criterios humanos, y consiste en millones de años de variaciones pequeñitas y arbitrarias entre descendientes, dando lugar a diferencias entre sujetos y eventualmente a la emergencia de diferentes especies. Las extinciones se explican porque, en situaciones de crisis, típicamente cambio climático, enfermedades contagiosas o escasez de recursos, esas diferencias pueden constituir ventajas relativas al contexto, y entonces así sobreviven los sujetos que mejor se adaptan al ambiente. Supervivencia del más apto. Todo eso de Darwin, lejos de cerrar ninguna cuestión anterior como la religión o la supremacía, las volvió todavía más virulentas. La religión y la ciencia ya no podían ser amigas. Donde el texto de Darwin es un elogio de la diversidad, les supremacistes interpretaron la supervivencia del más apto como un elogio de la competencia. La cuestión de la esclavitud pasó a estar científicamente fundamentada tanto a favor como en contra. Les racistes cómodamente pueden afirmar que la gente de diferente color de piel es sencillamente otra especie y por lo tanto no son seres humanos. Y así aparecían nuevas y más urgentes razones para separar el trabajo intelectual en especializaciones, separar los grupos sociales a partir de creencias o pretender más cambios radicales con iguales magnitudes de resistencias. Y de cambio en cambio y revolución en revolución, se pasó volando el siglo XIX y al incipiente siglo XX encontró un mundo entre vanguardias tecnológicas e intelectuales y conservadurismos más bien medievales y recalcitrantes. Al mismo tiempo convivía gente que se rehusaba a resignar el uso del caballo como transporte con gente que pretendía hacer máquinas voladoras. En paralelo convivían feudalistas con monarquistas, con capitalistas, con socialistas. Y por ese entonces ya empezaban a hacer lío Freud y Einstein, uno diciendo que la racionalidad tenía límites más bien evidentes y el otro pensando cosas raras sobre el tiempo y el espacio. Todo podía ser un evento histórico, desde una nueva forma de propulsión hasta el descubrimiento de cómo funcionan las plantas, pasando por el rol de las mujeres en las sociedades o alguna nueva herramienta matemática. Y esto, por supuesto, tenía infinitas consecuencias sociales y políticas. Pero una característica de la modernidad que pretendimos dejar al alcance de la vista con nuestro relato es el hecho de que esas cosas llamadas progreso o revolución no eran una especie de paso de página. Hay una concepción ingenua de la historia, muy frecuente entre las personas que no reflexionan mucho al respecto de todo esto, por la cual se imagina algo como lo siguiente. Dado un hito de progreso, aquello anterior a ese progreso queda más o menos inmediatamente obsoleto y olvidado, ciertamente superado. Pero la historia se parece mucho más a un agregado de capas que a un salto de página. Más que una vuelta de página en un libro, es algo más parecido a la acción de agregar capas de papel transparente, con tan solo algunos componentes dibujados, sobre otras capas y capas y capas anteriores. El punto es que lo nuevo no elimina a lo viejo, sino que conviven. Y entonces, si una persona vive problemas del siglo XVIII, los problemas del siglo XIX no quitan a aquellos problemas viejos, sino que más bien ahora tiene problemas nuevos agregados. Y lo mismo va a seguir pasando en los siglos siguientes.